Bueno, pues no aparece por ningún lado Mario Delgado, que debe aparecer, debe salir a dar la cara, pero no, no lo ha hecho. La que ha aparecido es Itlalia Rández Mora, pero es porque ella quiere ser la mera mera petatera de Morena en el próximo periodo, que habrá y hay otros perfiles. Sin embargo, ahorita hay una fuerte, desde estos días pasados, hay una fuerte inconformidad contra Sergio Mayer. Dicen que es actor y empresario, la verdad es que el empresario es de, el espectáculo ese es solo para mujeres. Sergio Mayer ha criticado a diestra y siniestra a la cuarta transformación. Aparte, lo que declaró Citlalia Hernández es que Mario Delgado fue quien le, pues, le apartó un lugar en las pluris. Y esto, pues no tiene por qué cargar con ello la doctora Claudia Sheinman Pardo. Esos son asuntos que se encargan para que el partido defina cuestiones de esta naturaleza. Y meterlo como pluri es todavía peor, porque ni siquiera tuvo que hacer campaña, no ganaría un distrito, o, bueno, sí, para diputado, un distrito federal, no lo ganaría Sergio Mayer, nada más, porque es actor. Digo, ya ha estado ahí y sigue ahí, gracias a Mario Delgado. He buscado en sus redes sociales de Mario Delgado, no aparece nada. Ganamos y mire todo lo que ganamos y como dijo la doctora. Fuera de eso, no hay nada que pueda presumir Mario Delgado y eso ya es bastante, porque la inconformidad ciudadana se vuelca en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. No tiene ninguna culpa, la doctora Claudia Sheinbaum no tiene ninguna culpa de esto, porque son asuntos del partido y, sin embargo, parece que no se ha considerado esa situación. El que debe dar la cara es Mario Delgado. ¿Cuánto dinero ganará Sergio Mayer como diputado de Morena? Pues ganará diez veces más dinero del salario mínimo cuando sea diputado plurinominal de Morena. Es que, y esto todavía si se queda, el actor y empresario Sergio Mayer ha causado polémica debido a que logró obtener un espacio en la Cámara de Diputados bajo las siglas de Morena por la vía plurinominal. Esto para la próxima legislatura, la sesenta y seis, que arrancará el próximo uno de septiembre de este año. ¿Cuánto ganará el diputado Mayer? Sergio Mayer formará parte de la bancada de Morena que logró quedarse con la mayoría legislativa al obtener el 40.84 de los votos para la Cámara de Diputados y un mayor número de plurinominales. Entre esas plurinominales que obtuvo Morena, una está reservada para el polémico actor Sergio Mayer, quien se había distanciado de la 4T y había criticado proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya. Son 500 los diputados federales los que integran la Cámara Baja, 300 de mayoría relativa y se le suman 200 más de representación proporcional, es decir, los plurinominales. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, a la Cámara de Diputados se le destinó un recurso de 8.982.854.381 pesos para este año. Las prestaciones son de 75.609.27. La dieta mensual se calcula aplicando el importe de la dieta bruta, las deducciones del impuesto sobre la renta y el ISTE. En el concepto de ISTE se considera la actualización de la unidad de medida actualizada para 2024. Sergio Mayer y cualquier diputado federal recibe una dieta mensual neta de 75.609.27 pesos con la aplicación del importe de la dieta bruta de deducciones e impuestos sobre la renta y el ISTE. Esto quiere decir que mientras el salario mínimo es de 248 pesos con 93 centavos al día, lo que equivale a 7.468 pesos al mes, un diputado como Sergio Mayer ganará 10 veces más que un ciudadano. Eso es, le digo que he estado buscando alguna declaración de Mario Delgado, si daba conferencias de prensa los martes y ahora no ha salido nada, Mario Delgado. 2 de junio, tenemos la fortuna de vivir en un momento estelar. Mario Delgado hace 30 minutos, allá anda, en Yucatán, huacho gobernador, pero no dice nada. Mensaje especial, bueno, este es de López Obrador, del presidente, LGBTIQA+, Mario Delgado hace 3 horas, Mario Delgado hace 17 horas, nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, no solo llega en una gran legitimidad, sino con todo un país en transformación y un pueblo que respalda a nuestro movimiento. Eso es lo que hay. Ajá, no salió, ¿verdad? Bueno, ahorita se lo pongo. A ver, ahí está, ahí está. A ver, pues, aquí lo tengo, ¿qué pasó? Aquí está. Todo lo que sale de Mario Delgado es eso que le mostré. Aquí está, aquí está. Así como dijo la presidenta, así como dijo nuestra presidenta, así como lo señala la presidenta, bueno, eso es lo que ha generado, uf, como que se se va la la señal, ¿verdad? hay una inconformidad muy fuerte en contra de Meyer, de Sergio Meyer, a ver si aquí sale, sí, ahí sale, y estas son partes de sus polémicas, a ver. que he tenido posturas que han ido en contra de decisión, no del presidente, sino de posturas que tienen que ver, que yo he manifestado y yo no me retracto. Y por el otro lado, la gente, los de derecha, me dicen que, ¿cómo? Estoy traicionando a mi país, que me estoy yendo con quien está haciendo daño. O sea, por todos lados, me fue. Y yo les digo, a ver, yo estoy seguro que Claudia debe tener miles y millones de personas que aprueban sus puntos de vista y aprueban sus decisiones. Pero el hecho de que esté buscando personas o personajes como yo que podemos dar un punto de vista diferente, eso no es interesante. Eso es parte de la democracia y eso la está siendo incluyente. ¿Ella te buscó? ¿Cómo fue? A través de Mario, de Mario Delgado, que fue mi coordinador en mi legislatura y quien es presidente del partido, me buscó y me dijo, oye, nos gustaría que te reintegraras, te voy a hacer una reunión con Claudia. Para mí fue un gran honor saber ahora... Que no ha ocurrido esa reunión. Sí, es cuando salieron la foto. Pero fue una reunión uno a uno. Sí. O sea, platicaron sobre... 10 minutos, pero sí. Ok. Fue Mario, ella y yo. Ok. Y también tengo que reconocer y dar las gracias, Movimiento Ciudadano me invitó. Yo a Dante Delgado le agradezco. Me abrió las puertas también. Me dijo, ¿en qué quieres participar? Bienvenido al partido. De hecho, querían que fuera yo candidato en Álvaro Obrecht. Los radicales de izquierda de Morena me tunden con todo porque dicen que yo tengo posturas, que he tenido posturas que han ido en contra de decisión, no del presidente, sino de posturas. Bueno, ese es Sergio Mayer que lo buscó la doctora Claudia Sheinbaum a través de Mario Delgado que tuvo una reunión con ellos. Sin embargo, Citlaly Hernández destapa esa situación y dice que no, que Mario Delgado le apartó una diputación. Entonces, pues habría que preguntar incluso a la doctora Claudia Sheinbaum, incluso a Mario Delgado. Una democracia. Si estamos de acuerdo, pues adelante. Si no estamos de acuerdo, también tenemos que expresarlo. Sergio Mayer se ha pues se ha colocado en el ojo del huracán desde que se dio a conocer su nominación. ¿Por qué la gente no lo quiere? Y eso lo saben bien. Lo saben perfectamente bien en Morena. Mire usted lo que dijo Citlaly que que fue en un momento dado Mario Delgado el que le apartó la diputación plurio. Senadora, y sobre eso nomás preguntarle ¿Por qué volvió a entrar Mayer a la lista de Morena? Porque es una duda que si nos atraviesa. A todos. A ver, ¿cómo se construyó la lista de plurinominales de Morena? Uno, ustedes saben que el estatuto plantea el famoso sorteo e insaculación que el origen es en una asamblea con militantes se eligen cinco hombres, cinco mujeres por cada distrito y eso se va en la tómbola. Bueno, no se pudieron hacer las asambleas, se inscribió muchísima gente y eso se fue a tómbola, que creo que fue un error que yo lo expresé en su momento, que ustedes recordarán que el presidente del partido transmitió en vivo la insaculación y entonces salía Juanito Pérez uno, ¿no? y creo que debió porque los integrantes de la comisión de elecciones casi que así como lo vieron en vivo la ciudadanía, nosotros también lo vimos en vivo. Entonces, ya viendo retrospectiva, me parece que si Mario tenía apartados algunos lugares que iban a hacer designación, pues en público debió de haber dicho este es el pluri uno, pero en realidad va a ir en el número cinco porque se apartó tal y tal y este va para acción afirmativa, etcétera. Entonces, uno es lo que salió por sorteo, dos, las designaciones que estaban, digamos, apartadas y que fueron eso, designaciones y tres de esas designaciones algunas se le preguntaron a la doctora si tenía algún compromiso que es natural con algún sindicato o alguna alianza política pero las otras designaciones que no tienen nada que ver con la doctora pues las decidió Mario, ¿no? Y yo lo digo con esa claridad porque pues nos han estado a mí me han estado cuestionando y como yo siempre respondo pues me han señalado a mí yo no sabía que iba a estar Sergio Mayer yo no lo comparto me parece que no tiene lógica desde mi punto de vista no aporta además una persona no que ha sido crítica a la 4T porque no hay problema en que haya críticas a la 4T es que no comparte la visión la visión de la 4T ¿no? entonces bueno en eso lo comparto esta es digamos pues lo que pasó es parte de lo que yo creo que Morena tenemos que discutir cómo mejorar estos procesos de definición que se vuelvan más colegiados y no por la definición de una persona entonces habría que preguntarle a Mario cuál fue la para poner pues a Sergio Mayer como plurinominal yo ahora que lo vea le voy a decir oye pues todo el mundo está reclamando diciendo tal cual pues lo que pasó porque pues nosotros no tuvimos nada que ver en eso ni consulta en eso y por supuesto yo también no lo comparto ahora yo insisto tampoco caigamos en el fatalismo o sea son 254 diputados de Morena uno es Sergio Mayer no lo comparto no me gusta ojalá se haga responsable pues de sus votos o sea que todos los de la cuarta transformación porque llegó o llegara gracias al voto bueno aquí hay una situación muy sencilla entonces fue Mario Delgado no fue la doctora Claudia Sheinbaum porque bueno es que es increíble como este tipo de personajes están incluso pues identificados con están identificados plenamente con la derecha este personaje que hoy es motivo de inconformidad en pues en las redes sociales truenan y este personaje no da el ancho entonces ha sido crítico pues eso no es problema el asunto es que mire con Alasraqui con el burro Van Ranking bueno este que ya que lo invitaron y que él accedió porque va a salvar a la cuarta transformación atención Mario Delgado parece que no estaba ahorita sus redes sociales las estaba checando a ver a ver Mario Delgado que este que explicación no ha salido a dar ninguna explicación aquí le presento ahorita se las puse y no sé qué pasó pero ahí están las sus bueno sus redes sociales de Mario Delgado no hay ni una sola mención ahí anda en Yucatán hace 39 minutos subió este post de la doctora Claudia Sheinbaum lo retuiteó entonces si tiene que dar la cara si tiene que salir solo ha hecho esto o sea lo mismo que hizo con Andrés Manuel el Consejo Nacional de Morena experiencia y convicción de los nuevos funcionarios es decir puro rollo y del asunto de Mayer nada Citlalio Hernández es clara el que le apartó una diputación plurinominal fue Mario Delgado tendrá que responder por esto ante la doctora Claudia Sheinbaum y ante la militancia de Morena que no está conforme con este tipo de designaciones a las pluris ¿por qué? no porque hay toda una historia detrás de ello obviamente y ha guardado silencio ominoso silencio no se ha metido en problemas él agarra su lana le pagan muy bien creo que 100 mil pesos mensuales que no es poquito más lo que toma para sus gastos personales y para hacer estas tonterías pues me parece absurdo fuera de lugar incluso una imposición grosera al pueblo bueno de México al tiro Mario Delgado y por supuesto la doctora Claudia Sheinbaum en su momento aclarará esto una vez que hable con Mario Delgado estaremos atentos a este tema a que Sergio Mayer el encueratriz ahora otra vez diputado por Morena pues que le debes Mario conmigo conmigo Gracias.